Conexión con el Arcángel Faciel Activa de manera automática su código sagrado 3, 8, 9 Y conviértete en un canal de energía violeta Activándose en ti la transmutación Escucha el mensaje del Arcángel Faciel Extensión Tú eres una extensión, extensión de Dios en la Tierra Todo lo que ves es una extensión tuya Todo ha sido creado por el Padre Y por ti Y por todos los seres que habitan el multiverso Tú eres una gota de Dios en la Tierra Extensión sagrada y perfecta De Él Todo lo que ves Todo lo que sientes Todo lo que anhelas Todo lo que deseas Todo lo que pides Es una extensión tuya Pero es momento De que sientas Como una realidad absoluta Que eres una extensión de Dios Que eres eterno, eterna Que nada te falta Que nada te faltará jamás Que lo tienes todo Que lo tienes todo Y que todo lo puedes crear Manifestar y materializar Todo Tus pensamientos Tus pensamientos Crean una realidad Y tus sentimientos La confirman No tienes que pedir absolutamente nada No tienes que pedirle nada a nadie Porque tú eres una extensión divina Dios se recrea en ti Y tienes la capacidad Para crearlo todo Para materializarlo todo Cree 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 en ti Y todo será posible Deja de pedir Como si fueras Pobre Como si estuvieras Desconectada y desconectado A la grandeza de Dios Deja de sentir Que eres una víctima Pues la vida solo te ofrece Posibilidades Para que lo transformes todo Convierte tus espacios En una extensión de Dios En lugar de pedir Entrega Como Dios lo hace contigo Siente el poder que hay En tu corazón Y actívalo Y entrégalo Y extiéndelo Cuando te extiendes Con amplitud Con luminosidad Con belleza Con confianza Te conviertes En un imán De todas las bendiciones Terrenales Y divinas No pidas salud Sé la salud No pidas abundancia Sé la abundancia No pidas amor Sé el amor Extiende tu ser Extiende tus alas Extiende tu amor Nada te falta Nada te falta Solo has de sentir En la profundidad De tu ser Que eres una extensión De Dios Y que todo Sin excepción Está a tu disposición Porque no hay nada Imposible para Dios Gracias por la escucha Gracias por la escucha Yo libertad Castro Cano Te bendigo Grandemente Te abrazo En mi corazón Y con mucho amor Cada día Canalizo el mensaje Del arcángel del día Para ti Y para mí Lo hago porque soy consciente Que soy una extensión De Dios Y que mi misión En la tierra Es recordarte Quién eres A qué has venido Y esta conexión Cada día Nos ayuda a caminar En este sendero De amor De luz De confianza De cede De esperanza De armonía De unidad De hermandad Te agradezco infinitamente Que compartas este mensaje En tus grupos En tus redes sociales Que extendamos Que extendamos el amor en el mundo Que tanta falta hace Si no lo has hecho todavía Quiero invitarte a que seas parte De este templo Que te suscribas Al canal Activando las notificaciones Para no perderte nada De lo que los seres de luz Nos regalan a diario Y en directo Gracias 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 Por ser una extensión Del templo Del ángel SV Gracias por ser Y estar Agradezco tanto Tanto tus mensajes Tus bendiciones Tus inspiraciones También tus observaciones Gracias Te abrazo en mi corazón Y te bendigo Gracias Te abrazo en mi corazón Te abrazo en mi corazón